Muy buenas chicos Último vídeo Último día Del tema 15 De la dictadura franquista Y último vídeo Que os grabaré A vosotros al menos como curso Segundo bachillerato Nada, espero que os hayan servido Muchos de estos vídeos Habrá gente a la que no les haya servido Y les haya parecido un rollo Y es normal Porque yo mismo sé que no son vídeos dinámicos Y porque yo podría haber editado Los vídeos, meterle Imágenes, meter tal, pero Imposible Ya no teníamos tiempo físico ¿Verdad? La enseñanza online No es posible, pero bueno Último vídeo Espero que a quien le haya servido Y la intención ha sido buena Con los esquemas y con los vídeos Hemos intentado suplir esas clases Directas ¿No? Y además he querido apostar Por este método Porque pienso que siempre Los vais a tener ahí Y vais a poder volver A estas explicaciones Cuando quede ahí Si es que alguien quiere volver Mientras que las clases online Pues se quedan Un poco en la memoria Y en tus apuntes Pero nunca puedes Revolver Retomarlas ¿No? Ni volver a ellas Entonces un poco Me ha parecido Bueno Más frente a una cámara Yo me encuentro más No sé cómo decirte Surgen otras cuestiones Que frente a una clase No surgen Y en una clase Surgen por supuesto Un feedback Y unas cuestiones Que no surgen Frente a la cámara Pero bueno Esto al final Es lo que hemos hecho Esto es un rollo Que me acaba de marcar Un minuto 38 Vamos a terminar El tema de Franco Y vamos a ir al tema Al tema que nos ocupa La agonía de la dictadura Lo llamo vuestro libro Con mucha retranca ¿Verdad? La agonía De la dictadura Porque Franco Murió el hombre Después de una larga Y angustiosa Agonía Con dificultades Para respirar Con problemas Un montón de patologías Ya Pero no tenía Un montón de años Tenía 81 años Entonces pues Estaba muy Muy trabajado El hombre estaba Muy trabajado Muy trabajado Y entonces La agonía de la dictadura Pues ¿Cómo estaba la cosa A principios de los 70? Mira A principios de los 70 España era La décima potencia mundial En cuanto a Potencia industrial En cuanto a Pues eso En cuanto a industria Éramos la décima potencia Industrial Y la La renta per cápita Era muy alta Era de Mil dólares Por personas Estaba nada mal España estaba muy bien En los 70 Bien A principios de los 70 No Sin embargo Sobreviene una crisis Importante A nivel mundial La famosa crisis De los 70 Franco muere En el 75 ¿Vale? Entonces A principios de los 70 Viene una crisis mundial Esto hace que Le afecte Por supuesto A España Y que agrade Toda una situación Ya de inestabilidad Política Porque por ejemplo Algo tan sencillo Como que los inmigrantes Empiezan a volver de Europa En estos años Porque La crisis es a nivel europeo A nivel prácticamente mundial Y a nivel europeo Entonces los que se habían ido a trabajar A subir Dejan de tener trabajo Y vuelven Lo cual agudiza todavía más Como te digo Todo este Este momento Social y político Que se vive en España En estos principios de los años 70 ¿Vale? Además Surge el conflicto internacional del Sáhara Por si fuera poco El pobre hombre mío Franco que estaba allá Era un hombre fatal Pues encima El conflicto internacional del Sáhara Era un contexto de descolonización Que ahora viene Bien ¿Cómo son los últimos gobiernos franquistas? ¿Vale? Bueno Pues los últimos gobiernos franquistas Yo os pongo ahí en pequeñito Siempre os aclaro un poco De qué va el punto Y te digo que había Muchos nervios y tensiones Que se centraban Sobre todo En cómo continuar Con el régimen Después de Franco ¿Por qué? Muchos porque Lógicamente Creían que era lo mejor Y otros muchos Porque estaban ahí A la sopa buba Porque el poder Siempre te da dinero Y comida ¿Entiendes? Y bienestar Te da poder El poder Perdón Te da dinero Entonces Yo ya que estoy aquí Metido ya en el régimen Y que soy un cargo importante En este régimen Tengo Todo lo que me da la gana Tengo poder Tengo mi dinero Mi posición Mi economía Y tal Yo no quiero que el régimen termine Hay que darle continuidad A ese régimen Muchos eran por esta cuestión Y otros muchos Porque estaban convencidos Ideológicamente De que era lo mejor Muchos nervios Dentro del gobierno franquista Para ver cómo se sigue Porque todo el mundo veía Que después de Franco Era muy difícil continuar Continuar con el franquismo Después de Franco Bien En junio de 1973 Como veis Almirante Luis Carrero Blanco Es nombrado Presidente del gobierno Por Franco Es la primera vez Que Franco Abandona La jefatura de gobierno En su persona Todo este tiempo Franco ha sido Jefe del Estado Y jefe del gobierno Aunque los gobiernos cambian Cambian los ministros Lo que tú quieras Pero el presidente del gobierno Es él El jefe del gobierno Es él Así como jefe del Estado Por supuesto En el 73 Con Carrero Blanco Fíjate si tenía confianza Franco en Carrero Blanco Se llevaban de maravilla Eran muy buenos amigos Carrero Blanco Tenía una admiración profunda Por Francisco Franco Y Franco era Muy buen amigo Y tenía muchísima confianza En el almirante Carrero Blanco Un hombre Tradicionalista Inmovilista Y profundamente Católico Religiosón ¿Vale? No un cristiano Valiente Quizás Pero un tío muy católico ¿No? Bueno Entonces En el 73 Se hace presidente del gobierno Se nombra presidente del gobierno A Luis Carrero Blanco En junio del 73 En diciembre del 73 El día 20 de diciembre del 73 El almirante Luis Carrero Blanco Vuela por los aires Con coche oficial Y con chofer incluido Vuela por los aires De manera literal ¿Vale? O sea Vuela No sé si son 20, 30, 50 metros Hay por ahí documentales Fantásticos Que yo Si tuviera tiempo Editaría el vídeo Y metería aquí ahora mismo La imagen Pero Obvio Había sido pasado Porque Santiago Tiene un PowerPoint Donde tienen Todo este material Os aconsejo Que lo veáis Y cae en el patio interior De un edificio Que estaba Y el edificio Que estaba al lado Vuela por los aires Con un atentado A manos de un atentado Terrorista Por la banda ETA ¿Vale? Asesinan A Carrero Blanco El 20 de diciembre del 73 Bien ¿Cuál es la consecuencia De este asesinato Que es muy sonado? Claro Por lo aparatoso Que fue Por las imágenes Por cómo Por cómo se produjo Por lo Por la persona Que era Jefe del gobierno Y todo el mundo Sabía que era El sucesor natural De Franco Entonces un golpe Encima de la mesa De la oposición Yo soy contrario A la muerte Y contrario A ETA Por supuesto Porque está asesinado Muchísimo Después del franquismo Mucho más Después del franquismo Que durante el franquismo Muchísimo más No tiene razón de ser Esto de la oposición De ETA A mi modo de ver Pero Históricamente Hay que analizar Este hecho Del asesinato Del almirante De Carlos Blanco Como una victoria Absoluta De la oposición Franquista Un golpe Encima de la mesa Es decir Porque es que Es que Carlos Blanco Fue muy significativo Como voló por los aires De sucesión Franquista Nada De continuidad Franquista Nada Olvidaros La hacemos Volar por los aires Y fue literal O sea Aquí digo Yo no sé cuántos kilos De explosivos Pusieron allí El atentado Fue brutal El coche Iba por una calle Y de repente Boom Pero boom Que el coche Salió por los aires 50 metros Y cayó en el patio Interior Una cosa Entonces Un golpe Encima de la mesa De la oposición Franquista Muy fuerte Franco quedó Muy 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 tocado Después de este asesinato No solamente porque Se le había ido un buen amigo No solamente por la forma En que se le había ido Sino por lo que suponía Políticamente Este golpe Encima de la mesa De la oposición Además una oposición Contra la que él estaba Muy en contra Obviamente No Porque era La radicalización Del nacionalismo Vasco De izquierda ¿Verdad? Entonces ¿Cuáles son las consecuencias? Después Que en el gobierno Se agudiza un poco La fractura Entre ese llamado Búnker Que eran los inmovilistas Y los aperturistas El búnker El llamado búnker Abogaba por una continuidad Y los aperturistas Por una necesidad De cambios políticos Bien En el 74 Se nombra Esto es gracioso Esto es una anécdota Se nombra A Arias Navarro Con Más tensión En el gobierno O sea Carrero Blanco Era presidente del gobierno Muere Asesinado Se nombra Sucesor Se nombra Presidente del gobierno A Carlos Arias Navarro Carlos Arias Navarro Era ministro De la presidencia Ministro de No sé si era Ministro de gobernación Ministro de interior Era Ministerio encargado De proteger Digamos Al presidente del gobierno Entonces Muchos pedían su dimisión Y pedían su cabeza Y ahí Pues estuvo Dicen Pues Carmen Polo Que tenía Una buena relación Con Arias Navarro Y Total Que es este Carlos Arias Navarro El que El que Sucederá En la presidencia Del gobierno A A Carrero Blanco ¿Verdad? Ahí hay un episodio Con Arias Navarro Que intenta Unificar A los aperturistas Y a los Y a los Inmovilistas A ese búnker Con esos aperturistas En el llamado Espíritu Del 12 de febrero Porque fue la reunión Tal Y ya No consiguió Nada No convenció A nadie No convenció A los franquistas A aperturistas No convenció A los inmovilistas Y no convenció A la oposición Democrática Y a los que querían Un cambio No convenció A nadie En todo este contexto Hay un incremento De la movilización popular ¿Por qué francos? Porque ya estamos En los años 70 Porque tenemos encima La crisis económica Porque ya El desarrollismo El desarrollismo No La bonanza económica Digamos Ya no No Tapa Ni solapa Esa falta de libertades Porque la falta de libertades Es cada vez más acuciante Porque la represión Cada vez es más dura Porque la movilización Política Es cada vez más Más patente Porque los atentados Se suceden Porque las huelgas Se disparan Entonces la represión Es cada vez más dura Entonces cada vez Quiero más libertad Esto ya es insostenible Estamos en los años 70 Y porque Franco Está cada vez más Más mayor Franco tiene En el año 73 Cuando nombra Presidente del gobierno Que a Franco Tiene Franco 80 años ¿Vale? Franco está ya Pobre mío Más para allá que pagar Entonces todo envejece En el régimen ¿Vale? Todos son tensiones En el régimen Bien Muchísima conflictividad A partir del año 73 Cada vez más Obrera Estudiantil Social Se une Esa oposición La oposición democrática Empieza a movilizarse Para reivindicar eso La libertad Y tal Y ahí hay que destacar En París En el 74 La Junta Democrática Que es una vez Por iniciativa Del Partido Comunista Partido de Izquierdas Incluso personalidades De la derecha democrática ¿No? En esa Junta de París Surge la plataforma En el 75 La plataforma de convergencia democrática La iniciativa del PSOE ¿Vale? Con grupos democráticos Con grupos Demócratas cristianos Bien Pues ¿Qué pedían ambos grupos? Pues pedían Pedían La democracia La amnistía De todos los presos Y la Y la libertad Y por supuesto La convocatoria de elecciones El paso A un régimen democrático La convocatoria De unas elecciones libres No Las del 98% Sino las elecciones de verdad Se recrudece también El terrorismo En este momento Es cuando Bueno ETA El FRAP El Grapo El Grapo Y el FRAP Bien Bueno Pero ETA Es la que tenía Un poco la voz cantante ¿No? Los más violentos Digamos Los más Criminales ¿No? Dentro de este contexto Históricamente Yo le veo una razón De ser a ETA Pero es que luego Ya con la democracia Que quería ETA Que quería Independencia Del país pasco No se puede Hacer así No se puede ETA ha matado Un montón De guardias civiles Personas que no tenían Funcionarios de prisiones ¿No? El secuestro De Ortega Lara Famosísimo Si no te suena Pregúntale a tus padres Un hombre al que Le destrozaron la vida ¿No? Miguel Ángel Blanco ¿No? Tantos nombres ETA No tiene razón De ser Totalmente condenable Entienden Si aquí En este contexto Tiene una cierta Lógica histórica En los años De la democracia Rodeta Tiene una lectura Completamente distinta En la cafetería Rolando De Madrid Ahora es el Atentado de la cafetería Rolando de Madrid También fue famosa En estos años Y la respuesta De Arias Navarro Después de ese Espíritu del 12 de febrero Cuando dice No, venga Vamos a intentar Que todos nos llevemos bien Y que esto vaya para adelante Se recrudece la posición política Se recrudece En los atentados En la cafetería Rolando en Madrid Y la respuesta Y la respuesta es La vuelta A la durísima represión Estamos hablando Ya de los últimos años El año 72 73 Vuelta otra vez A la represión En este En este Marco de vuelta A la represión Son las últimas Ejecuciones del franquismo Que son en el 75 Tío Que yo he nacido En el 74 Ejecución de 5 Activistas De ETA Y del FAT ¿Vale? Quiere decir Pena de muerte Ejecutada Ejecutada Fusilamiento Fusilamiento Claro También dice También hay que Dice Bueno Estos días Habían matado Asesinaban ¿Entiendes? A personas Policías nacionales Guardias civiles Este Concretamente Este chico No lo tengo ya Apuntado por aquí Sin Puch A un PIC Parece ser Que esto fue un tiroteo En el Marco de No sé si fue En el proceso de Burgo No me acuerdo bien Hubo ahí un tiroteo Y parece ser Nunca se pudo probar Que él fuera Una bala Ya llegó a un policía nacional Y lo mató Y nunca se pudo probar Que Puch Antic Fuera al asesino Pero El caso es que Lo cogieron a él Y lo mataron Fusilaron ¿Verdad? Un fusilamiento Y de hecho Hoy en día Para el radicalismo De izquierdas Y tales Como un héroe Y realmente Era un chaval ¿Qué hacía Ese chaval Ahí metido? Bueno Estaba ahí metido Y no se No se probó Nunca Que él fuera El que mató A ese policía nacional Y en cualquier caso Pena de muerte Estamos hablando En el año 74 En el año 75 Yo ya estaba En este mundo Pena de muerte Entiendo Sí que hoy en día Está ahí Algunos estados En Estados Unidos Que lo tienen aprobado Pero en España Tiene un país democrático Europeo Tradición europea No era democrático En esa época Pero En cualquier caso En la ejecución De cinco activistas Muchísimas protestas Internacionales La gente protestando No puede ser No sé cuántos Los protestas internacionales Los Los Las Embajadas ¿Vale? Pues Pero nada A esos cinco activistas De ETA y del FRAP Los Los mataron ¿Vale? En 1975 De hecho Los Las Embajadas Salen Otra vez De España Todos Los Embajadores Salen De España Y De esto Estamos hablando En el año 75 Pocos meses Muy pocos meses Antes de que Franco Muriera Este es el momento Convulso Y además de todo El conflicto del Sahara Que os lo he Extendido un poco No Te lo estudio entero Si no quieres Estudio solamente Lo que venga en el libro Pero te lo he Porque El conflicto del Sahara Es más difícil Entender como te lo explica El libro Con pocas Muy resumido Y es más fácil De entender Si te pongo Todo el proceso Porque es un poco Todo dentro de la lógica El conflicto del Sahara Además de todo Lo que tenía ya El régimen franquista Encima Y el pobre Franco Que estaba ya Muy mayor Y muy enfermo Pues además de todo El conflicto del Sahara Mira Después de la segunda guerra mundial Comienza como tú sabes La guerra fría Y comienza Dos cosas importantes La guerra fría Empieza después de la segunda guerra mundial Muy importante En el conflicto del Sahara Y el proceso de descolonización También comienza Después de la segunda guerra mundial ¿Vale? Esto va a tenerlo Entre los Entre el año 47 Y el 69 La guerra Segunda guerra mundial Termina en el 45 Bien pues Entre el 47 y el 69 Comienza ese proceso O se agudiza Digamos Se concentra Ese proceso descolonizador ¿Vale? Las potencias europeas Abandonan los países Que hayan tenido colonizados ¿Vale? Desde el siglo XVII XVIII España En el 56 ¿Qué tenía todavía en Ástrica? Pues aparte de Canarias Y de Ceuta Marilla Pues ahí tenemos Tenía el protectorado español En Marruecos ¿Vale? Con el RIF Al norte Y una provincia Que es Cabo Jubi Al sur ¿Vale? Y el resto de Marruecos Era protectorado francesa ¿Vale? Digamos que lo que hoy en día Es Marruecos Se dividía entre protectorado francés Y protectorado español Bien Con respecto a este protectorado español En Marruecos Francia en el 56 Se pira De Francia Pacta con el rey La santa Oye que yo me voy Y tal Y se va Sin avisar a España Ni nada España no tiene ningún plan de acción En ese momento Y hay presiones De Marruecos Se ve obligado A proceder Igual que Francia Y se Y dejamos el protectorado De Marruecos Hay una zona Que es el territorio de Igni Una zona Ahí en la frente de Canarias En la costa africana Que hay un breve conflicto Y tal También es cedido por completo Porque el territorio de Igni Está dentro de Marruecos Como una isla De tierra Ahí Dentro del territorio de Marruecos Pequeño breve conflicto armado Se le da también a Marruecos Y también se le abandona ya El territorio de Igni También estaba la Guinea Española La actual Guinea Ecuatorial También se le concede De la independencia En el 68 Y teníamos también El Sahara El Sahara español Lo que es hoy día El actual Sahara Occidental Esa franja Amplia de Sahara Que está en la parte central Digamos en África Pues esta parte occidental Es lo que hoy en día Es el Sahara Busca Sahara Occidental Esto es una zona muy rica En fosfatos ¿Vale? Que es una cosa muy importante Para la industria alimenticia Y eso Bueno Lo Para la industria alimenticia O me estoy confundiendo yo Con otra cosa que habéis visto Bueno Los fosfatos son muy importantes Para la industria en general Y además Es una zona con mucha pesca Con muchos minerales Con otros minerales También Una zona muy rica ¿Vale? En minerales Y sobre todo en pesca Bien Esto la hace Muy atractiva Para los países Que están más cerca Como Marruecos Y Mauritania ¿Vale? Esto un poco Para tenerlo Para entender El conflicto del Sahara Marruecos y Mauritania Desean la hegemonía De ese territorio Del Sahara Occidental Colonia Española Porque es muy rico ¿Vale? En pesca Mírala También está por ahí El Frente Polisario Que es una organización Independentista Que se funda En el 73 Que lucha por la independencia Del Sahara Occidental De su patria Lucha por la independencia Frente Polisario Bien Entonces La ONU interviene aquí Y para concederle La independencia Estamos hablando ya De los años 70 A esta provincia El Sahara Occidental A este territorio Esta patria Pues A propuesta también Del Frente Polisario Propone un referéndum Le dice a España Que haga un referéndum España En principio Que no Que sí Al final Acepta Y propone Hacer un referéndum En el 75 ¿Vale? ¿Qué pasa? Este referéndum Que España Quiere hacer en el 75 Anulaba Las pretensiones De Marruecos Y de Mauritania Que querían meterse ahí Que querían Meterse en ese En ese En ese territorio ¿Verdad? Y entonces Aprovechando Que Franco Está prácticamente Muriéndose En agonía Y que hay una Inestabilidad Grandísima En España El rey Hassan II De Marruecos Organiza lo que se llama La Marcha Verde Que es una Marcha pacífica Dicen algunas fuentes Pero una Invasión En toda regla No hubo demasiados Tiros Pero es como Un montón de gente Como Una marcha Que entra Desde Marruecos A territorio español Al Sáhara Occidental A territorio En ese momento Español ¿Vale? De tal manera Que no se llegue A realizar ese referéndum Por el revuelo Que se forma Tal, tal, tal Y entonces Aquí hay Importante Que en este momento La Marcha Verde Es una ocupación De un país A otro En el contexto De una guerra fría Importantísima En estos años No interviene Europa No interviene Estados Unidos No interviene la potencia europea Porque el Frente Polisario Era izquierdoso Era rojo Era comunista Era gente Que comulgaba Con el comunismo Y por tanto Estaban No protegidos Pero iba un poco En consonancia Con la URSS Eso del Frente Polisario Que era el que estaba Un poco ahí Pidiendo la independencia Del Sáhara Occidental Cuando Marruecos Manda la Marcha Verde Y ocupa Gran parte De ese territorio Europa y Estados Unidos Y dicen Yo me quito en medio Yo paso Yo no Aquí no quiero nada Porque Nos viene No nos viene mal Que alguien domine A ese Frente Polisario Que está muy unido Con la URSS ¿Vale? Con Cristo De la Guerra Fría ¿Y qué pasa? Pues finalmente Que el 14 de noviembre Del 75 Con Franco Agonizando el hombre Y además España Queriendo evitar Un conflicto armado Por supuesto Con Marruecos Que no lo viene bien Pues el gobierno De Ares Navarro Firma Se reúne En un acuerdo tripartito Él dice Yo voy a reunir Y se reúne Con Marruecos Y con Mauritania Y firman Los acuerdos De la Acuerda de Madrid Y le dan Dice Yo me pido Que para vosotros Así fue Yo me pido Que nosotros nos vamos Ahí es lo que dais Ahí os dejo El Sahara Occidental Para ustedes Para ustedes La parte norte Se la queda a Marruecos Y la parte sur Se la queda a Mauritania La ONU Nunca aprueba Este acuerdo La ONU Nunca dio a Bolivia Este tratado Porque a una fecha de hoy La ONU Indica que Claro Había un marco internacional De cómo descolonizar Italia Y no se le entregó La hegemonía A Marruecos Ni a Mauritania Entonces la ONU Nunca Nunca A una fecha de hoy Solo reconoce A España De hecho Como única potencia Administradora Porque Por sí sola A la ONU Dice que España Por sí sola Fuera de este marco internacional No tenía capacidad No tenía competencia Ni capacidad jurídica Para darle La hegemonía De ese territorio A Marruecos O a Mauritania Entonces La ONU Reconoce Sigue reconociendo A fecha de hoy Únicamente España Como Como administradora De ese De aquel territorio Y además De esto El Frente Polisario Que estaba ahí Pues en febrero Del 76 Declara La República Árabe Saharaui Democrática Actualmente El Frente Polisario Hoy en día Todavía Controla una pequeña zona Llamada Zona Libre Y sigue con la lucha Independentista Con la lucha de guerrillas Y tal Siempre está liado El Frente Polisario Porque a fecha de hoy Esto no está claro Y el caso Es que Marruecos Está bien metido Pero no está claro Porque esa provincia del Sahara Occidental Tiene Vínculos Digamos Caráteres propios Que la desvinculan De Marruecos ¿Vale? Bueno, pues esto fue El conflicto del Sahara Que al final Pues es un conflicto Que también repercute Porque siempre os digo Lo mismo Esto es como que El Sahara Occidental Es como Si a ti te hablan Hoy en día De Canarias ¿Entiendes? La gente tiene Clarísimo Que Esto del canal ¿Cómo que Marruecos Que Canarias Ya no es español Ya va desde Marruecos Que Marruecos No lo ha quitado ¿Cómo? Pero si Canarias Es España Pero si Canarias Es mío Pues esto es un poco Igual Este fue el conflicto del Sahara Bien, pues Todo este contexto Y termino ya Condenas internacionales Por la represión Salida de los embajadores Retirada De los embajadores europeos Pensiones Profundas En el seno Del gobierno En el seno Del régimen Un desastre Un montón de represión No saber muy bien Crisis del Sahara Pues en todo este contexto En todo este momento Franco muere El 20 de noviembre De 1975 Se muere ya por fin El hombre Y Pues nada Lo que deja atrás de sí Dice vuestro libro Es un régimen Verdaderamente En mi opinión Anacrónico Yo no lo pondría En un examen No utilizaría este adjetivo En un examen Régimen anacrónico Y en evidente Crisis Eso sí Era el objetivo Que tenía una crisis Y para entonces Era ya casi impensable Pensar en un franquismo Sin franco Obviamente ¿Vale? Con eso se da paso A un momento crítico En España En el que por fin Llegamos a la libertad Y a la democracia Que luego nos ha llevado A momentos En perpéticos también Pero en cualquier caso Esto es un novio impersonal La democracia Siempre Por mala que sea Ya lo decían los griegos Siempre será mejor Que una dictadura Sobre todo De una dictadura De un señor Que no Tuvo demasiada Altura de miras Como la mayoría De los dictadores Bien Terminado Chicos Hablaremos Hablaremos En la clase online Y hablaremos más Por correo Y en las correcciones Pero aprovecho Para deciros Que os deseo Toda la suerte Del mundo En selectividad Que confío En que os ha salido Maravilla Y que si trabajáis Fuerte y duro Vais a conseguir El propósito Que tenéis De entrar en la carrera Que queráis Estoy completamente seguro Y Y ten en cuenta Una cosa Para que te relajes La vida Al final Siempre encaja Siempre Siempre Te lo digo Pero si no consigues Entrar en la carrera Te lo vas a conseguir Pero si no lo consiguieras No te preocupes Que la vida El puzzle De la vida Al final Siempre encaja Si es capaz Si es que eres capaz De verlo Bien Un placer Nos vemos Ánimo 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 Ánimo